martes 13 ay 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 no te cases ni te embarques decía no que vamos a bueno que comenzamos una edición más de la verdad de la milanesa con las mismas ganas el entusiasmo de siempre la alegría de siempre saliendo de 45 días que llevo ya de una gripe de esas tremendas que me volteó la verdad que me volteó todavía estoy muy débil pero ya hoy empiezo como decía mi madre a levantarme adentro después saldremos para afuera hoy no es el día sin duda pero si es el día de empezar nuevamente esta comunicación con ustedes vamos a hablar de las encuestas hoy hablamos de las encuestas hoy hablamos de la ideología de género un tema que no hemos tratado mucho con la verdad de la milanesa que lo hemos omitido un poco por gusto no tratamos que esos temas que dividen tanto a la sociedad como el aborto como la la marihuana en su fin varios temas que son absolutamente de crear una brecha enorme entre los uruguayos traemos tratado de evitarlas hoy la ponemos ecodesideración de todos ustedes vamos a la presentación ramoncito pinto en los controles técnicos de esta manera comienza la verdad de la milanesa de este martes 13 no te cases ni te embarques tal como puede mi pueblo tener tanto guante todo el mundo lo roba y él sigue feliz dicen que hay unos males que son los causantes de la cerdas ladrones que viven aquí elegimos un grupo de gente importante que prometen el cambio para nuestra nación mientras que hacen la ley se reparten campantes los contratos esperando su comisión roba el blanco roba el verde roba el rojo y el azul sin duda que nos siguen robando como siempre como siempre nos siguen robando a todos los uruguayos con la malversación de fondos públicos porque esa es realmente el delito que se comete una verdadera asociación para delinquir de una gran cantidad de los principales actores del sistema político uruguayo que de una manera u otra son todos cómplices e integran esa asociación para delinquir porque gastar en forma absolutamente delictiva los dineros recaudados por los impuestos que pagan todos los uruguayos a todo nivel es un delito y ese es el delito que está en deuda de encarar de investigar de sancionar el poder judicial realmente es así acá los responsables directos de no investigar de no actuar de oficio son los fiscales y los jueces fiscales y jueces integrantes uno del poder judicial otro del poder ejecutivo que no cumplen la verdadera tarea de defender y representar a los ciudadanos uruguayos y eso yo no me lo voy a sacar de encima eso tiene que ser así y hay una gran complicidad del poder legislativo uruguayo que no legisla leyes claras no legisla leyes absolutamente necesarias que pasa años y años para poner en una ley aprobada en práctica y que no hace otra cosa que brindar una gran impunidad a los grandes delincuentes que tenemos disfrazados de políticos los verdaderos parásitos del estado las verdaderas garrapatas humanas del estado son aquellos que llegan a ocupar cargos públicos y utilizan nuestros dineros con fines electorales con fines propios partidarios o que simplemente lo roban descaradamente como ha pasado y acá tenemos ejemplos fresco claro recientes actuales un vicepresidente de la república como raúl sendic debió renunciar a su cargo de vicepresidente por ladrón por sinvergüenza por chorro por delincuente y ahí anda todavía le ponen algunos colegas y algunos medios de comunicación le colocan graciosamente el micrófono en la trompita para que diga cualquier tipo de pavadas y disparate cuando cualquier uruguayo bien parido cualquier uruguayo que haya sido educado y que sienta lo que es tener vergüenza hubiera hecho un pozo y metido la cabeza adentro y no hubiera salido más no sin embargo raúl sendic sigue dando vuelta por los medios de comunicación y haciendo declaraciones de todo tipo como si no hubiera pasado nada y pasó raulito pasó 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 que te afanaste la plata nuestra pasó que con la plata nuestra la utilizaste en beneficio beneficio propio a través de las tarjetas corporativas que aún siguen vigentes porque miren que mucho ruido y pocas nueces miren que los políticos son así son de esta manera hoy vamos a hacer participar perdón algunos de nuestros oyentes don travieso es travieso miren lo que dice sabe lo que quiero gobierno militar pero un gobierno militar que yo cada 100 kilómetros me pidan tres veces los documentos me entiende y no como vivo ahora que hago miles y miles y miles de kilómetros y nunca me piden una vez los documentos porque hay don bonica con todo el respeto que se merece le mando un saludo grandote pero lo que hace no sirve de nada no sirve de nada miren que no hay forma no creo no 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 creo que usted sea una persona de bien que sea una persona honesta pero y que hace quiere un tipo más crack que salle y que va a ser salle solo me entiende ahí en palme olmo joven con el palme olmo usted escucha la la propaganda de la televisión que está que está que está que está está produciendo y cosas mentira destruyeron toda horno destruyeron una planta que costaba 20 millones de dólares con la mayor tecnología del mundo y eso puede se lo pruebo el día que quiera la mayor tecnología del mundo la destruyeron sabe lo que deshacían a macetazo los quemadores de gas deshacían a macetazo los quemadores de gas para vender por kilo de aluminio quemadores de gas que quien sabe cuántos cientos de dólares cuestan acá en el uruguay un horno de dos hornos de altísima generación toda una línea de producción de altísima generación la destruyeron para 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 vender como chatarra los obreros la gente de trabajo de este país los obreros estos héroes que sacan el país adelante vendieron al kilo todo mi amigo después que les dimos 18 millones de dólares me entiende y ahora el gobierno le dio dos millones y medio o tres millones y medio no me acuerdo bien para que se callen la boca hasta después de las elecciones y después terminan de vender todo y ahí yo como un viejo pelotudo me la tengo que bancar cada vez que prendo la televisión que Olmo está produciendo por favor por favor mi amigo ¿sabe lo que pido? un infarto a grito con la edad que tengo me caería tan bien un infarto pero esos infartos vio que cuando uno viene llega a arrastrar el pecho en el suelo y quede seco entonces me despido una vez más te pasiste muy bien bueno un infarto a gritos pide pero lo que dice don travieso tiene tiene mucho de verdad tiene mucho de verdad lo que han hecho especialmente José Mujica como presidente queriendo rescatar empresas que las fundieron las recontra fundieron que son ineficientes que durante añares como como será mi casolmo añares funcionó y dio trabajo conformó un pueblo al entorno de su empresa un pueblo miren como terminó y ya gastamos 18 millones de dólares y después 3 millones de dólares y medio más esa es esa es la aventura de José Pepe Mujica esa es la aventura es la plata que no es de él que tiró de espalfarraó tiró por todos lados debería estar preso debería estar preso como hizo con la empresa Alasú también hay que salvarla era para tapar el ojo por la cagada que se habían mandado con Pluna entonces crearon la empresa esta con los empleados algunos de los empleados es Pluna y metieron 25 millones de dólares y ya vamos más tarde 35 millones de dólares que nunca más se van a recuperar y siempre me hago la misma pregunta y ustedes me tenés aburrido Bonica cuántas cosas se podría haber hecho con 35 millones de dólares y con 18 millones de dólares y con 3 millones y medio de dólares y con 7 millones de dólares de partida de prensa y empezamos a sumar y sumar millones de dólares y millones de dólares y haríamos millones de milagros millones de milagros para poder ayudar salvar hacer eficiente el Estado Uruguayo no hacer lo que es una burocracia extrema dejo para el final las encuestas voy a ir ahora a lo que un amigo de Mar del Plata nos envía con relación a lo que es esta ley de género que es un disparate la verdad escúchenlo escúchenlo atentamente hola como les va soy Carlos Pambillón de Mar del Plata nuevo bloqueo de Facebook 30 días más bloqueado silenciado censurado todo por resistir a la ideología de género a la degenerada ideología de género que nos quieren imponer una maestra de jardín publica en su cuenta de que en la salita de 5 años le puso brillitos a todos los nenes y nenas del aula y un nenito de 5 años le dijo señor yo soy varón no me ponga y ella ante esa respuesta le puso 3 veces más de brillitos diciendo que de esa manera le enseñó que no hay sexos y no hay juguetes de nenes y de nenas asco siento es aberrante prefiero ir preso prefiero quedarme solo prefiero que me bloqueen del Facebook y de la vida si quieren nunca voy a aceptar lo degenerados que son los políticos que apoyan esto los movimientos feministas que lo impulsan la izquierda el marxismo cultural y los cagones como muchos de los que van a ver este video que no dicen nada o miran para otro lado estamos perdiendo todo porque atacan la familia los varones nacen con pito y las mujeres nacen con vagina hay gente mucha más capacitada que yo para explicarlo biológicamente científicamente y psicológicamente pero a mí por más que me lo expliquen de mil formas y existan mil leyes nunca nunca me van a cambiar la manera de pensar y gracias a Dios creo que del otro lado hay varios tenemos que resistir de pie como sea utilizando las herramientas y las armas que tengamos democráticas legales pero actuando no votemos a ningún abortista no votemos feministas no votemos ideología de género porque vienen por nuestros hijos a mí que no me los toquen tengo la dicha con esfuerzo de mandarlo a un colegio donde esas prácticas no se enseñan pero los millones de padres que no pueden mandarlos a un colegio católico como los mando yo y no me vengan con la estupidez de que en las escuelas católicas están los sacerdotes pedófilos otra mentira cada mil curas que hacen obras de bien y de amor que no salen en ningún lado solamente resaltan al degenerado que yo lo tiraría al mar con piedras como dice la Biblia pero no hagan tropezar a los niños ustedes son los verdaderos hijos de puta de pervertir la mente de las criaturas el varón es varón la mujer es mujer y cuando sean grandes que se auto perciban como quieran pero de niños no estoy totalmente de acuerdo con Carlos totalmente de acuerdo de niños no de niños no los toquen ayúdenlos guíenlos para eso hay profesionales en la materia rodeenlos pero esperen que tengan su propia opinión para poder hacer los cambios que quieran hacer en su propia vida pero los niños no los toquen a los niños no los toquen no de ninguna manera no los igualen porque ustedes quieran igualarlos de ninguna manera es una barbaridad una verdadera canallada sinceramente una verdadera canallada y vamos a hablar de las encuestas vamos con las encuestas entonces es muy simple esto ayer se dio yo lo difundí en las redes mías los resultados de la encuesta de cifra que dieron en Telemundo con Aldo Silva y dicen rápidamente frente amplio 33% partido nacional 25% partido colorado 22% cabildo abierto 5% partido independiente 1% otros partidos 2% indecisos y en blanco 12% esta señora de cifra la jovencita es la misma que el día de las elecciones internas a las 8 y media de la noche cuando había que dar el resultado de boca de urna no se animó a darlo tenía dudas y decía que podía haber un cambio entre Talvi y Sanguinetti y le ganó por 25 puntos Talvi y Sanguinetti y no se animó a decir que la calle POU ganaba la interna blanca porque decía que Sartori podía ganar y aguantó aguantó fueron hasta una pausa mientras los demás canales y otras empresas encuestadoras daban el resultado lógico cantado del triunfo de Talvi en el partido colorado y de la calle en el partido nacional y esta mujer no se animó y miraba el celular y decía me están diciendo entonces qué credibilidad le podemos tener a Cifra que para mí hasta el sordo González era una empresa seria después de la desaparición física del sordo González no le creo nada nada le creo la verdad no le creo nada ustedes saben bien que nosotros estamos haciendo nuestros propios sondeos de opinión que siempre reitero no son profesionales no son encuestas no hacemos proyecciones sino que le preguntamos perdón le preguntamos a 700 800 personas por intermedio de un call center una pregunta concreta y concisa y la publicamos el resultado y son muy pero muy diferentes a lo que estamos viendo acá uno a ver vamos a aplicar el sentido común para analizar y sáquense todos la camiseta puesta que todos tienen una camiseta puesta de nuestros oyentes a ver el partido colorado que estaba en 17 puntos hace 15 días por esta misma encuestadora sube a 22 en una encuesta realizada entre el primero y el 10 de agosto o sea que ya había ocurrido el incidente con Pedro Bordaberri ahora yo me pregunto sentido común cuando le dijeron que no a Pedro Bordaberri cuando le dijeron que era inconveniente lo que sea se fue y Pedro salió tirando mierda ¿da? ¿qué es lo que pudo haber ocurrido? y lógicamente que votos colorados de Pedro se vayan del partido colorado ¿a dónde van a ir? a dos lados o van al partido nacional o van a Manini Ríos esos son los destinos de una cantidad de votos que no me animo a decir cuántos son pero que el partido colorado iba a marcar un descenso lógico en su puntuación o por lo menos mantenerse en el puntaje que estaba sin embargo lo dan aumentando raudamente cinco puntos y colocarlo estratégicamente a tres puntos nada más del partido nacional y el descenso del partido nacional puede ser más aceptable viene descendiendo desde hace varias encuestas varias mediciones ¿no? porque ha tenido un problema después de la interna fue el que participó más en la interna tuvo más moto en la interna quedó claramente marcado el liderazgo de la calle POU pero el tema de Juan Sartori le hizo un daño tremendo y hay encuestas que se han especializado en ese tema y dicen que solo un 35% de los votantes de Sartori un 35% dijo votar al partido nacional es decir que puede haber captado una cantidad de votos extra partidarios que hoy han vuelto a otros lugares o están desorientados o no saben qué van a hacer porque simplemente el payaso de Sartori los embaucó yo pregunto ¿qué estará pensando que va a votar aquel que tiene la tarjeta Medicare en la mano? el jubilado aquel que le dieron la tarjeta con el nombre de él en la mano y la daba vuelta y en chiquito decía válida a partir del momento que Juan Sartori sea presidente y fue y votó a Juan Sartori porque con esa tarjeta si Juan Sartori salía presidente él al otro día podía ir a cualquier farmacia a levantar sus medicamentos gratis eso es lo que le decía la tarjeta entonces ese engaño esa estafa esa burda esa estafa esa tomada de pelo a las clases más necesitadas como el jubilado que cobra 10, 11 mil pesos por mes y tener los medicamentos gratis significa mucho para él hoy con esa tarjeta además de metérsela en el culo además de metérsela en el culo no sabe a quién carajo va a votar porque se siente estafado engañado en su buena fe de decir mirá vino este muchachito qué bueno jovencito miren que sonrisa bárbara que tiene es millonario triunfó en el mundo es millonario sí y son 50 millones de dólares plantando marihuana en el Uruguay y vendiéndola exportándola al exterior y vendiéndola a nuestros hijos en las farmacias este exitoso muchacho es el que nos promete y nos entrega y nos dan la mano acá está el compromiso asumido por Juan Sartori ahora se está pagando en el partido nacional y se está pagando y va a ser altísimo el costo que va a tener que tomar tocar el partido nacional no sólo en las mentiras promesas y campaña de terror que hizo el señor Juan Sartori campaña sucia si las hay enchastrando a diestra y siniestra a los propios correligionarios sino que además partió el partido nacional lo dividió el partido nacional y por más que Lacallito está haciendo acertadamente todo lo posible para volver a unir al partido nacional no lo va a lograr no lo va a lograr porque la rañaga y con toda razón se siente absolutamente violado en su buena fe por el señor Juan Sartori que permanentemente su campaña estuvo dando vueltas en buscar cómo sacarle dirigentes políticos de segunda y tercera línea al señor Jorge Larrañaga y así recorrieron el país ofreciendo plata dinero ofreciendo miles y decenas de miles de dólares para una campaña futura a la candidatura de la diputación y así motivó a cientos y cientos de grupos de participar en la interna con Juan Sartori porque sabía que si ganaba la interna tenía paga su campaña sus 50 mil dólares para su campaña hasta octubre para ser el candidato a diputado de su departamento es una estafa moral una estafa moral que cometió Juan Sartori y ahora la está pagando el partido nacional el partido nacional está en baja de esta encuesta que vemos acá yo no puedo creer que el frente amplio mantenga un 33% de las voluntades en el país no puedo creer que el partido nacional haya descendido tanto al 25% tampoco puedo creer que el partido colorado haya dado en este momento con una crisis interna como fue el intento de volver de Pedro Bordaberri y los codazos de Sanguinetti y Talvi para que este no se integre de nuevo porque se los comía crudo y le sacaba dirigente y le destruía las dos estructuras poderosas que tienen ahora porque ahora Sanguinetti se comió a Morín entonces ahora hay dos columnas dos columnas y una tercera columna de Bordaberri podría ser absolutamente nefasta no para el partido colorado que aportaría y mucho sino para los intereses parlamentarios de Talvi y de Sanguinetti y esa es la verdad de la milanesa y Cabildo Abierto le voy a dedicar unos minutos estoy tomando agua perdónenme Cabildo Abierto está trazado no sé qué les pasó pero la estrategia que han tenido no puede ser que el 13 de agosto el 13 de agosto a un mes y 13 días de las elecciones internas aún no tenga un vicepresidente aún no se sepa cuál es la estructura política de Cabildo Abierto porque ya no dio más llegó hasta la interna que todos se abracen a Manini Río y su figura de ex comandante el jefe del ejército no, ya está ahora hay que mostrar hay que mostrar el equipo hay que dar los nombres hay que dar la cara hay que decir cuáles son los no militares que van a ser candidatos a diputados en todos los departamentos quiénes van a integrar la lista del Senado del primero al sexto lugar y sus respectivos suplentes y segundos suplentes quiénes va a ser la mujer que va a acompañar en el segundo o tercer lugar en la lista del Senado y en el sexto lugar ahora es hora de poner los huevos arriba de la mesa y no alcanza con poner a Manini por delante paradito con un micrófono diciendo siempre lo mismo como lo viene diciendo hace tres meses cuando inició su campaña yo creo que si Cabildo Abierto que ya es tarde ya es muy tarde no muestra una estructura no pone las cartas arriba de la mesa y pone su total oferta electoral y política arriba de la mesa se va al tacho o sea ya está trazado yo pensé que ya tenían todo el pescado vendido y que de enseguida de las internas a los 15 días iba a salir toda la plana de quién es realmente Cabildo Abierto quiénes representan a Cabildo Abierto y sobre todas las cosas cuál es el plan cuál es el plan de gobierno de Cabildo Abierto en cada una de las áreas porque hasta ahora Manini ha dado los titulares ha sido crítico ha dado diagnóstico y ha dado titulares ha dicho estoy contra esto de género estoy contra la ideología de género lo dijo bien no estoy en ninguna secta quiero bajar los gastos del parlamento quiero terminar bien bárbaro suena hermoso como 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 lo van a hacer la gente no se va a comer la pastilla es un muy buen producto Manini Ríos ahora si no presentan ese plan claro concreto conciso y contundente y empiezan a recorrer el país los candidatos con Manini los candidatos con Manini se van al tacho yo no creo que esté en el 5% para mí ya superó el 10% de las posibilidades y lo digo en base a la que nosotros hacemos los sondeos que nosotros hacemos hace 15 días dimos un 11% de cabildo abierto y creo que por ahí está la cosa ahora está en el techo si no le da el otro empujón no va a ascender más y va a tender a descender no tengo la menor duda que eso es así amigos nos estamos despidiendo sí bueno con las mismas ganas de siempre con entusiasmo con pasión perdonen el estado de salud de hoy pero quería estar con ustedes no quería dejar pasar un minuto más no solo por ustedes por mí también me hace muy bien esta comunicación con todos ustedes me hace muy pero muy bien nos reencontramos mañana y hoy vamos a tener si Dios quiere también el minuto de la verdad de la milanesa en video que van a estar en el día de hoy en el transcurso del día de hoy con temas puntuales como siempre lo hacemos nos reencontramos mañana que pasen bien chao como puede mi pueblo tener tanto guante todo el mundo lo roba y él sigue feliz dicen que hay unos males que son los causantes dile a ser taladrones que viven aquí elegimos un grupo de gente importante que prometen el cambio para nuestra nación mientras que hacen la ley se reparten campantes los contratos esperando su comisión roba el blanco roba el verde roba el rojo y el azul de donde sacan los fondos pa' ganas de esa curul con razón no pasa nada no prestamos atención si el escándalo del siglo lo olvidamos con un gol en la selección de fútbol para el mundial clasificar y el escándalo del siglo y el escándalo del siglo